Este lunes 17 de junio, el jefe de Estado dominicano, Luis Abinader, informó durante su encuentro semanal con la prensa que el gobierno se propone convertir a la República Dominicana en un país plenamente desarrollado en una década con la meta de duplicar su PIB a 2036. Precisó que hasta el momento se han superado los obstáculos de pandemia, COVID-19, paralización de sectores claves, la guerra Rusia-Ucrania, la desaceleración de la economía para combatir la inflación y el conflicto fronterizo. Destacó el reconocimiento de los organismos internacionales sobre la economía del país, los cuales valoran el liderazgo de República Dominicana en cuanto al crecimiento económico en América Latina. El mandatario sostuvo que lo que implica convertirnos en un país plenamente desarrollado es crear 1,7 millones de nuevos empleos, triplicar el salario medio, eliminar la pobreza extrema, extender a seis años la expectativa de vida, alcanzar mayor grado de inversión y ser la economía más próspera de Latinoamérica. Para lograrlo se deben hacer reformas en áreas como la institucionalidad, justicia y democracia, infraestructura y energía, estabilidad fiscal y macroeconomía, salud y educación, dinámica laboral e innovación, tecnología y dinámica empresarial. Enumeró estadísticas que demuestran avances en el acceso a cuentas bancarias y ahorros, control de la corrupción, regulación energética, empleo intensivo en conocimiento, apertura comercial e internacional, legitimidad del Estado, polarización social sobre temas políticos, dinámica deuda déficit, calidad crediticia del país y consumo de energía renovable. Asimismo, la afinidad de habilidades con mercado, independencia de la justicia, calidad de la policía, acceso al transporte y a la vivienda, personas usando el Internet, trabas regulatorias, distribución de ingresos, años, medio de educación, falta de protección social y distribución energética. Respecto a la acusación de que un pastor evangélico que presuntamente violó a varias niñas, dijo que en casos así hay que demostrar la culpabilidad y hay que aplicar la justicia sea a quien sea, sobre todo cuando hay niños involucrados y que estos actos son totalmente inaceptables. Me he enterado del caso que usted menciona, yo creo que hay que esperar que el Ministerio Público que es que está investigando y que creo que está, o el que informó, pues le dé seguimiento, es un caso que nosotros lo que tenemos es que esperar y que se haga justicia, sea quien sea, que se haga justicia, sea quien sea y más cuando afecta a niños o niñas, que eso para mí es totalmente inaceptable. Para Teleuniverso al Día, Maylin Colombié.